El barrio, el barrio es un lugar difícil, donde para salir adelante a diario, tienes que vencer las tentaciones caguameras. Órale, órale, órale mis cepilletes y una, nomás una. Oh, pues que aburrido, güey. ¿Quién diría que después de vender tacos de arroz con huevo duro, y vender perritos que mueven la cabeza en los cruceros, nuestro conductor estrella se convertiría en el rey del rating? ¡Sí, chiquita mamá! Es momento de escuchar al papi de papis, con ustedes, el show del Cepi Boy, el show del que todos hablan en México. Aunque usted, no lo crea. ¡Perfecto! Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición del show del CCCC. ¡Cepi Boy! A tarde se manda 93.3, la que manda en todo Monterrey. Hoy nomás, súbele coquito, súbele coquito, caray, que es una producción de audio, video e iluminación profesional. ¡Wee, we, we! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué bárbara, qué bárbaros bienvenidos! Oye, pues como quieren se siente un poquito de bochorno, va coquito, son las cinco de la tarde ya con tres, y hay treinta y dos grados o más grados en Monterrey, Monterrey, Monterrey de mis amores, ¿eh? Yo soy el lindo artista que salió de la montaña, donde tengo mi vecina. Oye, que por cierto, mañana va a jugar la temible y poderosa Raya, ¿verdad? Mañana el equipo de mis amores, la pandilla del Monterrey, va a jugar en punto de las nueve de la noche, ante los pumitas, los pumas de... ¿Quién está ahí este güey, Miguel, Michael, qué? ¿Qué? ¿Michel? ¿El entrenador español? Mike, ¿Michel? Michael. ¿Michel, güey? Esa niña, ¿Michel, Michel, Michel? ¿Dónde hacen Miguel el güey, hombre, va? Y bueno, pues el equipo de mis amores, mañana la pandilla del Cerro de la Silla. ¿Tú le vas a quién? Tú eres tigrilla, va, porque tu marido le va al tigre, va. ¿Tú vas a quién le vas? Monterrey. ¡Estado! ¿A quién le vas? ¿Tigres? Ok, perfecto, no, pues aquí está la cosa dividida, va. Hay tigres, hay rayados, hay rayados, hay tigres, pero bueno, nosotros somos... Rayados de corazón. El equipo de mis amores, el equipo que llevo tatuado, tatuado en mi corazón. Súbele, carnal. Mañana ya me vi sentado en el estadio con mi Jesse nuevo, ¿eh? Y una chevesota, coquito bien helada, apoyando a la temible y poderosa... Así. ¡Raya! Hoy nomás. Que tengan un gran respeto a los rivalos, ¿eh? Que sepan que nos la van a pellizcar. ¿Cómo dice? ¡No los oigo! Hoy nomás. Tu color azul y blanco es mi bandera. No, pues que mañana se ponga bueno el fútbol. Hoy no hay fútbol, hijo. ¿Y quién juega? ¿Hay jornada doble? ¿Y quién juega hoy? Mecaxa Toluca. Mecaxa Toluca. ¿Y quién más? Santos. Sí, deben ir a dos, a dos, a dos, ¿eh? Santos, León. ¿Santos quién? León. León. Va a estar bueno, güey, también. Ya nos vimos ahorita ahí sentados ahí en el garza. Dijo, sí, va. Sí, quita mamá. Uy, cómo no, ¿eh? Solo para la meche, ¿eh? Vamos a ir a verla, la meche. Va a ir a danzar un rato en el Sacatuercas, ¿eh? Vamos, vamos. Sí o qué, sí o qué, sí o qué, sí o qué, sí o qué. Vamos o qué, vamos o qué. Cumbia riquitiqui pa' bailar, esta es la cumbia riquitiqui pa' gozar. Güewewa, güewewa. Oiga más, súbele, súbele, hasta súbele, hijo. Ahora sí, vámonos, 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 recio. Vamos, vamos a arrancar el show del CCCC Piboy. A través de Bándalo veintitrés punto tres, somos, somos la que manda en Monterrey. Esta es la cumbia riquitiqui pa' bailar, esta es la cumbia riquitiqui pa' gozar. Oye nomás, esta es la cumbia riquitiqui pa' bailar. Somos la estación líder, carnal, ¿eh? Nosotros no compramos rating, ya me llegó el verdero rating, ¿eh? Agarrense, José María Morales, ¿eh? Bándalo veintitrés tres, es la estación líder y los más escuchados en Monterrey. Les dije, perros, ¿eh? ¿Qué les dije, sí o qué? Vamos o qué. Eso. Güewewa. Con la tropa colombiana. Con la tropa colombiana. Vamos a arrancar y vernos en esta tarde de treinta y cuatro grados en Monterrey, ¿eh? Impresionante, impresionante el calor. Pasa. Uy, uy. Oye nomás, Coquito. ¡Oye que suena! ¡Me va bien, se diferente! Ahorita unas... Silvia y la ropa colombiana. ¡Oye! ¡Una hueva! Sí o qué, Coco. Amos o qué. Amos o qué, ese coquito. Amos. Esa es, esa polla, ese maíz. ¡Opúntate, amor! ¡Opúntate, amor! ¡Amiki! Por favor. Dice saluditos para toda la raza de Secodiza, para Luis de la Cañera Blanca y para Pedro, y también de parte del Jerry, que escucha aquí en Juárez, el temendo a Jerry. Ah, ¿dónde está Jerry? A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Salud para toda la raza de Secodiza, para Luis de la Cañera Blanca y para Pedro, ¿eh? Y también de parte del Jerry, que escucha aquí en Ebría Juárez. Ah, pues aquí está Jerry frente a la iglesia del Roble, ¿verdad? Ahí en, ¿qué? ¿Cinco o quince? Cinco de mayo. ¡Mi Jerry! Súbele machín toda la hora, mi Jerry, que le valga queso. ¡Súbele, Jerry! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Vamos a arrancar, hijo. El ochenta y tres, cuarenta y tres, ochenta y cinco, uno. Y el ochenta y tres, cuarenta y cuatro, noventa y tres, noventa y tres. Dice... A la una de la madruga, a la una de la madruga, y yo me voy, yo me voy, pa' Chiriguana. Yo me voy, yo me voy, pa' Chiriguana. Vamos a arrancar, ese me reporte, línea número uno, línea número dos en esta tarde. ¡Uf! Nublada, pero mochornosa en esta tarde, cachonda. ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, mi sepivo! ¡Muy buenas tardes! ¿Quién habla, mijo? Habla acá del Pinky, acá de la Roberto, mi sepivo. ¡Adelante, mi Pinky! ¿Puedo dejar mi Facebook? ¡Déjalo, mi Pinky, échalo! ¡Ahí va, papá! Es el Pinky de la Roberto, eh, caluros para el Stabio, déjame acá de Pilares y los corzos del Endep, ese pivo, muchas gracias. ¡Abra mi Pinky! ¡Pachiri, buena! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¿Quién anda por ahí? ¡A ver, no te escucho, a lo más fuerte, güey! ¡Hablo el güero acá de esta derecha! ¡Échale, güero, salud, ¿para quién, carnal? Eh, un saludo para acá, para todos los locos de esta derecha, y para mi carnalito el burro y toda su banda, güey, güey, guay. ¡Güey, güey, 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 guay! Échale, carnal, nombre de todas las horas bien conectados, ahorita con banda 93.3, recuerden que ya viene el evento de la mafia, la mafia, la mafia, donde estaremos en la mafia que estaremos, por supuesto, en este sabadito, ahí en su presentación, mañana tenemos la convivencia para estar con la mafia, la mafia, de Oscar de la Rosa, hoy nomás, ahora todo el mundo tenemos que estar en ese gran evento, ¿eh? ¡Córrele! Hablar de la arena de Monterrey es de un lujo, hombre, si el sabado que se presente la mafia, pues está en un lugar techado y cómodo, ¿eh? La mafia, además que recuerde que la mafia, ¡uh! viene ya cada 10 años, ¿eh? ¡Aproveche! 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 ¡La mafia! Ven conmigo, acaríciame los huevos, envuélveme en... Va a pasar sensacional, mañana tenemos la convivencia con la mafia, ¡bueno! Ya me sentí, ya la esposa en 93.3 ¡Adelante, mi esposa! ¿Qué dice? Eh, un saludito, ¿no? Adelante, mi esposa, échale, mi esposa Un saludito para mi compa, atrás, atrás, en Facebook, y para mi compa, Vale, y su esposa, Jackie, y para todos los playovers, que aquí andamos Eso, carnal, ¡súbale, mijo, súbale! ¡Buenas tardes! ¿Qué onda, mi espi? A tus órdenes, carnal, ¿quién habla? ¿Qué onda? Habla Nery. ¿De dónde nos hablas, carnal? Yo no sé, pero un saludo, pues, a palcar, para la mesa y para toda la banda de Soli. Muchas gracias. Hable, carnal, todo solidaridad, territorio del Sepi Boy, y todo solidaridad. ¡Buenas tardes! Ese es mi Sepi Boy. ¿Quién habla, carnal? Habla el prendidote, Bay, el chique de la Campana Colombia, Bay. ¡Buenas tardes! Campana Colombia está de luto con la muerte de Celso Piña. Sí, compadre. Sí, compadre, se nos adelantó, se nos adelantó nuestro amigo, el rebelde de la acordeón. No nomás la campana, carnal, todo Nuevo León, todo México, y todo el mundo está de luto con la partida del rebelde de la acordeón, ¿sí o no? Así es, mi Sepi, pero principalmente la campana. Claro que sí, porque ahí fue donde se inició Suspininos, ahí nació el tremendo Celso Piña. ¡Hoy nomás, güey! ¡Hoy nomás! Bueno, ya está, carnal. ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! No, no, pues todo, todo México y todo el mundo está de luto por la partida de Celso Piña. Los cien años de macondo suenan, suenan en el aire. ¡Hoy nomás, no, hombre, qué rolota, y con, con Sinfónica, güey. ¡Buenas tardes! Dijo un vato, ¿y quién es Sinfónica? ¡Gazate, mamá! ¡Buenas tardes! ¡Eh, cuesta pinche madre! ¡Eh, cállate, locico, idiota! ¿Qué tienes? ¿Por qué dijo eso este Sonso? ¡Está loco, también, saludado! ¡Dale una cachetada, dile, respeta, estamos al aire, Sonso! ¡Oye, carnal, manda los saludos, amigo! ¡Manda los saludos, ándale! ¡Ándale, los saludos! ¡Dale, cobrano, lo están cacheteando! ¿Por qué dijiste eso? ¡Buenas tardes! ¡Ese es el Piboy! ¡Buenas tardes, amigo! ¿Quién habla, amigo? Este toca, el de Villajua, de Tepi. ¡Adelante, mi toca, échale, mi toca! Bueno, de aquí para adelante, ya dijo mi toca, pura Totona, ¿eh? Pura Totona, póngase trucha, mijo. Queremos que, mira, puro rombo, loco, puro rombo, ¿va? ¡Que huele a pura baji! ¡Epa! ¡No, Soso! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¿Quién habla, amor? Araceli, de Vistas del Río. ¡Micheli, de Vistas del Río! ¿Qué onda, Micheli? ¿Qué andas haciendo, Araceli? Nada, acostada, voy llegando al trabajo. Bendito mi Dios, mi amor, te lo mereces, mi amor, que descanses, preciosa, después de una larga jornada laboral, mi amor, que llegues y te desparrames ahí en la cama, mami, ¿va? Sí, bien cansada. Sí, mija, ¿en qué trabajas tú, Araceli? En Apti. ¿Nati? Apti. ¿Apti? Sí. ¡Ah, y en la Avenida México! Sí, y en la Avenida México está la empresa esa. Apti, ¿va, mija? Sí, ayer, es la México. Sí, sí, es casi la Reynosa y la México, amor, ¿verdad? Sí. Ay, Micheli, vas llegando bien madreada, mija, bien cansada. Sí, bien cansada, bien sudada. Ay, desde así, así, mami, así, mami, así, a como lo traigas, amá, como lo traigas. ¿Mande? Toda agria. ¿Qué tiene, mami? Escáldame la lengua, mendiga. Sí, pa' que de qué, en todo lo haces, mami. ¡A huevo, mami! Es más, no te lo laves, no te laves ni él. Tampoco, mami, no te lo laves. Así, mami. Oye, Cheli. Así mero, pa' que te ingres. ¡Vámonos pa' que te ingres, güey, va! ¿Cuánta hora estás, Cheli? Ay, Cheli. Ay, Cheli. Vamos, Cheli. Bien, hasta que te la arranques. Oye, Cheli, ¿qué edad tienes, Cheli? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro años, mi amor. ¿Y cuántas horas trabajaste, mi amor, el día de hoy? ¿Cuántas horas trabajaste en tu horario laboral, mija? De seis de la tarde a tres treinta y ocho. Ah, chino. ¿De seis de la tarde? De seis de la mañana a tres treinta y ocho. Dije, pues no, mami, tú no te vas. De seis de la mañana a tres treinta y ocho de la tarde. Así es. ¿Cuántas horas son, hijo? A las seis son doce, doce, trece, catorce horas. De seis hasta seis horas, son ocho horas. Ocho horas y media. Está bien, amor, ¿verdad que sí? Sí, está bien. Ya llegaste bien descansada, échate un baño, mija, refrescate bien, lávatelo bien, mami, y descansa, mami. Así es. Oye, Chely, treinta y cuatro, ¿y lo qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué trabajas? ¿Estás divorciada, dejada, abandonada, o qué onda? No, sí estoy casada. Eso, mija, te casaste con un jodido, mami. Pues la mera neta, mija, si hubieras casado con un güey de billetes, si tú eras ahí enclimadita, toda madre, sin jalar, mami, ¿verdad? Con el Mario de Juárez se casó, Cepi. ¡Ese mayito! Cepi. Cárate, tío, un paxta tú, perro, para que no trabaje ella, güey. Ya, después de nada. Nada, está bien, apóyense mutuamente. Lo más importante es que se quieran y se amen y se respeten. Es lo más bonito de eso, ¿eh? Sí. Eso, Chely. Mande. ¿Qué canción quiere, mi Chelyta? Gracias, por favor, el libro abierto de Celso Piña. Libro abierto de Celso Piña. Véngase para acá, mi burger, para complacerle a Mayito y a Chely, hombre, que estén allá en Vistas del Río y en Juárez, lo volvió, hombre. Oye, Chely. Mande. ¿Y luego qué onda, mi amor? ¿Cuántos chilpayates tienes? ¿Cuántas bendiciones tienes con este güey? Dos. ¿Dos? Sí. ¿Dos bendiciones, mi hija? ¿Son de el hubo cooperacha? No, el mero. Eso, mami. ¿Son del mero, mami, va? Sí. Bueno, pues ya está, mi Chelyta. Oye, Chely. Mande. Pues así usted que estás toda sudada, más que decirle a este güey que te, que, que, que te de una, que te toque la cucaracha con la lengua, más. Ya sí, mero, toda agria que tiene. Ay, súper raro. Eh, Mayito. ¿Cómo lo haces? Atórale, güey, para que te entolvaches más, güey. Ay, cálmate, por si fue el tonto ya. Ché loco. La radio que manda, Chely. La noventa y tres, tres, con el cepo y voy. ¡Vámonos! 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 Lo que no me ha gustado, nadie supo escribir nada. No dejaron ni una huella, nadie me importaba nada. Me importas tú, tú se escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, te escribes y te necesito Me importas tú, tú se escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, te escribes y te necesito En blanco está, nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella, nadie me importaba nada Me importas tú, tú se escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, te escribes y te necesito Me importas tú, tú se escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, te escribes y te necesito Te escribes y te necesito Te escribes y te necesito Dos mil cuatro, dos mil diecinueve, quince años de show Existen momentos en los que no podemos callar Hoy, gracias al PAN La ley de paridad es un hecho No daremos ni un paso atrás Para defender nuestros derechos Y la libertad de nuestro país Somos mujeres de acción Y te invitamos a formar parte de esta causa A favor de la libertad de emprender Y de crecer como país Llegó la hora de que mujeres de acción como tú Tomen su lugar en el PAN PAN, ochenta años de acción por México Aunque me duele la tendencia Monterrey Music presenta Sábado diecinueve de octubre Eric Escobar La decisión va llenata Miguel Morales Amin Martínez Sábado diecinueve de octubre La Arena Monterrey Vendote boletos en Superboletos Y en Taquillas de la Arena Este regreso a clases comparte al triple con tu amigo Kit de Telcel Porque al activarlo con cien pesos Te regalamos el triple de beneficios en tu paquete amigo Con cuatro mil megas para navegar Y más redes sociales sin límite El mejor internet solo con tu amigo Kit de Telcel La mejor red con la mayor cobertura Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com ¡Hola! ¡Ayúdame escucha! Soy el techo de la Casa Roja Aquí Soy el azoteo de la Casa Amarilla ¡Auxilio! Me estoy agritando por el calor ¡Qué triste! A mí se me ponen aislante térmico Y del bueno Tu techo sufre Protéquelo fácilmente del calor con Ruf Mastic a precio especial Ruf Mastic a aislante térmico siete años Por solo setecientos noventa y seis pesos Ruf Mastic reportado cinco años por solo seiscientos noventa y nueve pesos Válido en tiendas cómics participantes del primero de agosto Y uno de diciembre del dos mil diecinueve En ESMAR los tres días de frutas y verduras con sabor a México Plátano a doce noventa y nueve el kilo Tomates a la de primera calidad a ocho noventa y nueve el kilo Aguacate gas a cincuenta y cinco noventa y nueve el kilo Manzana roja de Chihuahua a dieciocho noventa y nueve el kilo Solo en ESMAR Aplican restricciones Es la fiesta norteña más grande de México Vive la leyenda En el Auditorio City Banamex Sábado veintiuno de septiembre En el Auditorio City Banamex Hacer algo por Nuevo León es llevar arte, música y sensibilidad a todo nuestro estado A través de la construcción de esferas culturales Hacemos que niños y jóvenes de las zonas más vulnerables de Galeana García y el Carmen se alejen de las calles Y se acerquen al arte y a la cultura Ya son noventa mil muchachos de todas las edades Y lograremos que sean más Trabajando y cumpliendo Gobierno Ciudadano de Nuevo León Sábado treinta y uno de agosto El rey del rey del rey montaje Aquí está Lucho Ah, no somos campillo, ¿eh? Barba Cengas en él ¡Ay, no más! ¡Súbale! ¡Se llama India! ¡India como yo! India que ya no te pita la cara India como yo Hue, 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 hue Como en los tiempos pasados guardaba Oh, la canta más chida de los reyes, güey, ¿verdad? Déjame mandar un saludo muy especial para mi buen amigo Martín Dice, para toda la gente que te está escuchando acá Dice, para toda la raza De la... Hola, Escobedo Dice que están escuchándote, compadre, ¿eh? Claro que sí, compadre Te mando un abrazo, carnal, ¿eh? El tremendo Martín, hombre Saluditos a toda la raza Y de Escobedo, Nuevo León Dice, para aquí, Pedro, también Sí, saludito, me dice el Pitarango, escuchando Traigo mis audífonos Voy al radio, saludos Me quiero Pítamez El grande Le mando un saludo muy especial a mi compadre Y buen amigo Pítamez Claro, claro Vamos, vamos, vamos Recuerden que el sábado Vamos a estar en el Vaqueros, ¿eh? El sábado, mi burguer es un gran agarre de tropas La tropa, la tropa, fíjate Un gran agarre de tropas La tropa colombiana de Paco Silva Contra la tropa vallenata de Poncho, la calaca Van a estar los combos locos Va a estar el Cepiboy en animación, carnal Dijo Germán Pluma Meco, Meco Me contrataron para estar ahí De animador Y pues a echarle ganas, ¿eh? A echarle ganas El sábado, todos en el Vaqueros Va a estar mamarón para que todo el mundo caiga, ¿eh? En el Vaqueros, todos el sábado En el Vaqueros, el templo del vallenato Saludos ayer para Tortas del Güero Me están mandando un mensaje aquí, mi buen amigo De Tortas del Güero Ay, claro que sí, carnal, ¿eh? Tortas del Güero, ¿eh? Ok, sí, 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 Tortas del Güero Qué rico Ajá, sí, porque ya, mi no Aquí están las Tortas del Güero Mira nomás, qué ricura, Coquito, ¿eh? ¿De qué te gusta, Coquito, eh? ¿De pierna? Está la nueva, la torta de pechuga de pollo Están las de las carnes frías La de burger, ¿eh? Sacaba malona, aguacatosa, jamón Queso chihuahua, queso amarillo, salami Aderezo tomate, lechuga y peperillo Está buena la hamburguesa del Tortas del Güero Riquísima, dice el Aza Burritos también, hay coquitos Uy, cómo me encantan a mí los burritos, ¿eh? Me encantan, me fascinan los burros, ¿eh? Los burritos ahí En Tortas del Güero Están en sus guayas, ahí están en León Guzmán Y Sinaloa León Guzmán y Sinaloa En la colonia Nuevo Repueblo Cáigale ahí con mi buen amigo de Tortas del Güero Qué rico, Coquito, siempre nos mandan más Mamalonas, hombre Buenas tardes Hasta el próximo Muy buenas tardes, ¿quién habla, carnal? Julio, cándanos, cepi Salud para quien, mi Julio, échale Pues para toda la banda de la evolución, cepi Que dice, me puedes comprar esto en el Chiriguaná, por favor Se la ponemos ahorita, cariño, creo que sí, inmediatamente el Chiriguaná Buenas tardes Buenas tardes, cepi, unos tres meses Adelante, adelante Échale, échale Pues va pa' mi borrita, va a la cari de Provi Va y pa' la zona de Cabamera Y ya dijo Ya dijo canijo, ya dijo canijo Buenas tardes Ya dijo, cariño, ya dijo, cariño Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, mi cepi A tus órdenes, amigo, ¿quién habla? Habla el Johnny, mi cepi De volada, mi Johnny Mándale los saluditos, mi Johnny A usted, carnal Y por iguales Y todos los pachucos de la Fidel Y el pecho, el compadre Y todos, compadre Hombre, es a todos los pachucos Y de la Fidel Buenas tardes El Johnny, cepi ¿Quién habla, carnal? Mándale los saludos, cariño La cari de Provi La cari de Provi Y Chido, compadre Gracias Chido Juan, carnal Chido Juan Pajarini Buenas tardes ¿Quién habla, hermano? El cepo de Santa, mi cepi Adelante, mi cepo Echale, mi cepo Un saludito de nuevo Con mi compadre Chido Tonerio Escobedo La negrita Medina Y póngase una rola, cepi ¿Quién quiere, mi cepo? Ponte la cumbia de la paz Con el rebelde Uy, cómo no Con el rebelde De la cordeón Celso Piña Buenas tardes Buenas tardes, cepi ¿Quién habla? La negrita Medina Ajá La negrita Cucurumbe Sí ¿Cómo está la negrita Medina? No, pues bien, cepi Eso, mija ¿De dónde nos habla, negrita? De aquí, Rincón de las Mitras Rincón de las Mitras Esto es en Santa Catacha, mami Así es ¿Qué onda, mija? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¡Qué burrún! No, pues todo muy bien Todo tranquilo, cepi Es todo ¡Oye, cepi! ¿Qué ha pasado? Déjate pasar mi camarada Que quiero mandar un saludo Ana, dile que se espera Ahorita, mija Ahorita los manda, mi hija ¿Qué pasó, carnal? Un saludo a los chicos de MK Que no me quieren pagar Uh, ¿por qué no te quieren pagar, güey? Porque no Con una mincaria y no pagan Bueno, pues ya está Oye, negrita Medina Hola ¡Negrita! ¿Dónde ya qué quica de su perra, ma? Nada me lo pasó Para que mandarle un saludo, va Mira qué malvada eres, negrita Medina, ¿eh? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, cepi ¿Quién habla, mija? Biri de la Fome Onze ¿Vicky? ¿Vicky? Biri de la Fome Onze Ah, Biri de la Fome Onze ¿Qué andas haciendo, mi Biri? Nada, cepi Vamos a hacer de tragar Van a hacer de comer, ¿verdad? Sí, de comer De comer, mami Apenas ahorita, mi amor Bueno, ya entre cena también Yo creo que ya sería cena, mija Porque la comida yo creo que es entre las doce, una Máximo dos de la tarde Para poder botanear, mami Sí, ya sé Ya ahorita yo creo que ya todo el mundo prepara la cenita temprano, va a venir Pero lo más importante es que vas a comer, amor, ¿verdad? Sí Es todo, mi Biri, Biri, bam, bam ¿Qué edad tiene mi Biri, Biri, bam, bam? 28, cepi No, estás en tus plenos jugos, amor 28 años no es nada, mami, ¿verdad? Sí No estás muy usada, no estás muy pateada, ¿verdad que no, amor? Sí, tengo tres hijos ¿Ah, qué? ¿Quién gritó por ahí, mami? Ah, está un camarada Oye, mija, pues Entonces, 28 años, pues como quieras, digo No estás tan usada Aunque dices que ya tienes tres hijos, ¿verdad? Sí, cepi Ya, entonces ya sí estás media pateadilla, mija, ¿verdad? Dice, sí ¿Qué canción quiere la pateadilla, Biri? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, no, ponme ahí la de la derratera de amor La derratera de amor Y luego, ¿tu marido dónde anda, amor? Eh, no, cepi Traigo novio, nomás ¡Ajame aquí! O sea, o sea, ¿eres madre soltera, mi amor? Sí, soy madre ¿Y de tres? ¿Los tres son del mismo o son de diferente garrote? Los dos son del mismo Y la segunda es de otra persona, pero ya falleció Ah, ¿falleció, mami? Sí Yo lo tengo en su santa gloria, mi amor, ¿verdad? Sí ¿Y ese camarada qué está haciendo ahí, mami, contigo, o qué? No, be, es que aquí tengo toda la buena Sí, mija ¿Y de un vato camarada, los huevos? No, están dos camaradas también ¿Y qué están haciendo? ¿Agarrando el pedo, o qué? No, ese ya lo agarramos ayer Ah, sí, mija, no, no estén tomando delante de los niños O sea, no sean mal ejemplo, no, mamenchen No, ya, ya les dije Sí, diles eso, van a tomar rumen a la verte Vámonos, ¿achos? Sí, digo, vayan a la verte Eso, mija Oye, Viri ¿Y luego cómo se llama el novio, amor? Ay, no puedo decir Es prohibido, mami No, no es prohibido Ah, entonces, ¿qué te valga que eso, mami? No, que, este... ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Déjenle aquí Ah, ¿cuál de todos? Ah, mendiga, eres pulgosita, mami No, mi jefe, estás loca Sí, hombre, no, no, pues Díganme, hija, para que se llama que nada más tiene uno ¿Quién es? No, el mero bueno, Rola Esa, mami Uy, hinchas, Rola ¿Qué le va a decir al Rola, mami? No, pues que le quiero mucho Eso, mami La radio que manda, preciosa La banda con el papi Cetiboy ¡Vámonos! Aquí está La tema Ladrona de amor El show del Cetiboy 93.3 La que manda En Monterrey Sé que es un amor prohibido Sé muy bien que tengo dueño Aunque él lo quiera mucho Otro hombre hay en mi vida Y en mi pensamiento No sé si será capricho Si estoy confundida O a los dos los quiero Pero no puedo vivir sin su amor Con los dos encuentro felicidad A uno le robo el amor Puro y sincero A otro le robo calor Pasión y besos Con uno yo encuentro alegrías Y paso felices momentos Pero con el otro tengo un hogar Desde ese tiempo Con el otro tengo un hogar Desde ese tiempo Al corazón no se manda El solito se enamora Pero no se fija en quién El que yo me enamorara De una segunda persona La culpa no tengo yo Pero los quiero a los dos Los amo a los dos No puedo dejarlos de amar Pero los quiero a los dos Los amo a los dos No puedo dejarlos de amar No puedo dejarlos de amar Música Dos caminos en mi vida Dividen mi corazón Uno es un hombre tan bueno Que vive conmigo y me da su amor Otro es un amor prohibido Por clases sociales que no es como yo Pero no puedo vivir sin su amor En los dos encuentro felicidad A uno le robo el amor Puro y sincero A otro le robo calor Pasión y besos Con uno yo tengo alegrías Y paso felices momentos Con el otro tengo un hogar Desde hace tiempo Con el otro tengo un hogar Desde hace tiempo Al corazón no se manda El solito se enamora Pero no se fija en quién El que yo me enamorara De una segunda persona La culpa no tengo yo Pero los quiero a los dos Los amo a los dos No puedo dejarlos de amar Pero los quiero a los dos Los amo a los dos No puedo dejarlos de amar No puedo dejarlos de amar No, 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 no puedo dejarlos de amar Quince años sin interrumpidos De estar contigo Las mejores promociones entre viños refacciones Filtro gratis comprando garrafas de aceite Quaker State Diez W treinta Quince W cuarenta O veinticinco W Cincuenta alto kilometraje Aprovecha el quince por ciento de descuento en partes para motor Y cincuenta por ciento de descuento en anticongelante Next Par Concentrado comprando un radiador ¿Qué estás esperando? Ve con los profesionales y recuerda que en mantenimiento y refacciones Entre viño son los mejores Segunda llamada No lo olvides La firma en concierto Por primera vez en la Arena Monterrey Sábado nueve de noviembre Ven adivina una historia de éxitos con La firma Nueve de noviembre Arena Monterrey Boletos en laquillas de la arena Superboletos punto com Llama quince quince cuarenta y uno cero cero Del Valle Frutba con todas las comidas Y ahora puedes llevarte dos de seiscientos mililitros por solo veinte pesos Una promo perfecta para esos dos godines que aunque nunca llevan lo mismo para comer Siempre lo acompañan con Del Valle Frut Porque es sencillo de tomar y tiene todo el sabor del jugo de fruta Lo que comas va con Del Valle Frut Tómalo nutritivo, precio sugerido, búscalo en tu tiendita participante Fíjense del quince de agosto al quince de octubre Así se escucha tu motor cuando gasta gasolina Qué gran idea venirnos por aquí a la hora del tráfico acelerante y frenando cada dos segundos Pero sigamos gastando gasolina Esto hay que aceitarlo con el nuevo Full Synthetic Pro Que es cien por ciento sintético y maximiza el ahorro de gasolina No te desgastes Llega más lejos con Walker State Tu copiloto Azul como el color de mi playera de fútbol favorita Beige como el oso que me regalaste Rosa como mis zapatos Combinar colores ahora es más fácil Llegó a Comex la promoción Color gratis Llévate dos colores Y el tercero Te lo regalamos Color gratis Solo en Comex Promoción valida en tiendas, cómics participantes Vigencia el treinta y uno de agosto O hasta contra la existencia Consulta promoción y productos participantes en tienda No aplica con otros promociones Tere, ¿Sabes qué son los días de convivencia familiar que están en el calendario escolar? Sí, Carmelita Serán días en los que podremos aprender con nuestros hijos sobre las fechas cívicas más importantes Qué bueno que la nueva escuela mexicana promueva nuestra participación dentro y fuera del salón de clases No cabe duda que en la educación lo mejor está por venir Feliz regreso a clases Ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Quince años de cautivar a las chiquitas mamás Soy el sexy boy El rey del rey Fíjate bien Estás harto de tener que tomar varios camiones para llegar al trabajo o a la escuela, Coquito Es que de repente haces muchas filas y te aburres Te hartas de tomar varios camiones para llegar a la escuela o trabajo, mi querido Burger Mejor únete, fíjate bien Fíjate bien, Coquito A Urban Club Aplicación Es un nuevo sistema de transporte recurrente A precio por introducción de dieciocho pesos por traslado Choferes capacitados Unidades climatizadas Cómodas y seguras Y en nuestra aplicación podrás ubicar a tu unidad En tiempo real Evita largas filas Lógicamente, pues como tiempo de espera Acoso a las mujeres Que siempre las están acosando O que, no sé De repente te van a asaltar Reduce tu tiempo de traslado A precio bajo para medir mi información www.urbanklub.com.mx Y viene por los circuitos Imagínate, imagínate mi Burger Tú que vienes allá desde Desde la ECOVIA Astros Fíjate bien Tú te vas a venir por tan solo dieciocho pesos En la ECOVIA Astros Y te puedes ir hasta Valle Oriente, carnal Se viene todo Abraham Lincoln Agarra Gonzalitos Agarra Madero Carranza Y Lázaro Cárdenas, carnal Que húble ¿Eh? Y de regreso va a Iguanas El otro circuito Es de, fíjate bien De Cuauhtémoc y Padre Miel Al Sendero San Roque Desde Soriana San Roque Se viene y te deja acá En Padre Miel y Cuauhtémoc ¿Qué húble? ¿Sí o qué? ¿Qué húble? Eso lo está haciendo esta aplicación Que se llama Urban Club Aplicación que lógicamente Pues ya la puedes descargar Y pues lógicamente Pues reduce tu tiempo de traslado A precio muy bajo Para mayor información No batallen Ingresen ahorita todos Sí, poquito ingresa A urban A www.urbanclub.com.mx It's the beginning of a new and excitingly different Por favor, Carmen No, aquí déjamelo Ándale, acá estás jugando Tú también, güey Con mucho sabor Con mucho sabor Qué bárbaro, carnal Saludos a mis amigos A todo el personal de la TM, ¿verdad? A mis amigos de OCR Oye, OCR Allá en la Colonia, Nuevo León ¡Súbala, don Oscar y Oscarín! A la una de la madruga A la una de la madruga Y yo me voy, yo me voy Para Chiriguaná Yo me voy, yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy para Chiriguaná, Coquitú Se querían robar mi ruca Saludos a todos los tránsitos de Monterrey, ¿eh? A todas las secretarías de habilidades de tránsito Del municipio de Monterrey Ahí para nuestro buen amigo El licenciado Azael Castillo Ay, Jesús, que Dios la valga Si le encuentro en camisón Ay, Jesús, que Dios la valga Si le encuentro en camisón Yo me voy, yo me voy Pachiriguaná Y yo me voy, yo me voy Saludos, vamos a continuar, mi querido Aza, mi querida Coquitú Garay En esta tarde Vamos a continuar con el show del Cepiboy Son las cinco de la tarde Ya con cuarenta y dos minutos, treinta y cuatro grados en Monterrey Buenas tardes Sí, buenas tardes Natalita, carnal, rápidamente Buenas tardes Buenas tardes Ahí estamos, ahora sí, buenas tardes ¿Quién habla? Sí, buenas tardes ¿Quién habla? Bueno Sí, ¿Quién habla, mi amor? Natalia Natalia, ¿Dónde nos habla Natalia? De Paraje San José De Paraje San José, mi amor ¿No me escuchas o qué onda, Natalia? No, sí te escucho Entonces contéstame, mi amor No me dejes aquí como loco hablando ¿Qué andas haciendo, Natalia, ahí en Paraje San José? Nada ¿Estás descansando, vas llegando de la chamba O qué onda, mami? No, apenas tengo dieciocho Ah, apenas tienes dieciocho años ¿Sí? Sí Estás chiquita, mi amor ¿Entonces te dedicas aquí al estudio o qué? No, ni ni ¿Eh? ¿A qué te dedicas, amor? La mamá, sí O sea, pero no estudias o qué No, nada Vale, a ver O sea, eres de las ninis Las que ni estudian ni trabajan Natalia O sea, ¿Te mantienen tus papis, amor? Sí Ah, qué buena, mi amor ¿Qué edad tienes? Dieciocho años ¿Qué talla usas, Natalia? Siete Está bien buena, mami Con todo el respeto, mija Aunque estés chiquita Pero eres una chiquita, mamá ¿Verdad que sí, amor? Todo el mundo dice eso Ah, eso ¿Todo el mundo qué? Todo el mundo dice eso aquí Pero no hay que hacerle caso Eso sí, mi amor ¿Verdad? Eso sí, ¿Verdad? El game El face, el face Dicen que pases el face, mami Para que te quieran conocer la raza ¿Eh, Natalia? Nati Dice el, dice el asa al operador Díganle que pasa el face ¿Y qué? El facebook Dice el asa No tengo Ah, te la pelaste Oye, Natalia ¿Qué sugieren, Natalia? La de ladrona, mi amor Ya la acabamos de poner, mi amor La acabamos de poner, ¿Ok? Ok Bueno, te voy a poner otra, ¿Sí? Pues sí Pues sí, mi amor ¿Y lo que, mi amor? ¿Tú no te dedicas a hacer nada, mami? No Pero, ¿Tienes novio? ¿Sí? ¡Vámonos! Aquí está El Chirigual ¡No! A las cinco de la tarde ya con cuarenta y cuatro ¡Qué rápido se va la tarde! A cinco cuarenta y cuatro Y... ¡Silva! ¡Varenta y cuatro grados en Monterrey! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Ese chapo y ese maíz Con mucho sabor Con mucho sabor ¡Sabor! ¡Cumbia! A la una de la madruga A la una de la madruga Y yo me voy Yo me voy Pa' Chiriguaná Yo me voy Yo me voy Pa' Chiriguaná Si quieren robar Mi negra Dueña de mi corazón Si quieren robar Mi negra Dueña de mi corazón Ay, Jesús Que Dios La valga Si le encuentro En camisón Ay, Jesús Que Dios La valga Si le encuentro En camisón Yo me voy Yo me voy Pa' Chiriguaná Yo me voy Yo me voy Pa' Chiriguaná Yo me voy Yo me voy Pa' Chiriguaná Zepi Boy Saludito cordial Compares Sonido Subtilla colombiana Allá para la frontera Y Monclomín de la reja La escopeta La llevo a guardar La escopeta La llevo a guardar Y la llevo La llevo Para disparar Y la llevo La llevo Para disparar Si mi negra A mí me engaña Yo no sé Qué va a pasar Si mi negra A mí me engaña Yo no sé Qué va a pasar La cosa se pone fea Y los dos Van a chupar La cosa se pone fea Y los dos Van a chupar Tú me voy Yo me voy Pa' Chiriguaná Tú me voy Yo me voy Pa' Chiriguaná Tú me voy Yo me voy Hoy pa' Chiriguaná Báilas de Zabala Yo me voy Yo me voy Yo me voy Pa' Chiriguaná Yo me voy es venir a ver el cerro de la silla, comer cabrito, hacer negocios, disfrutar del mejor fútbol de México. Pero lo más importante es escuchar el show del Cepiboy por banda noventa y tres punto tres. Porque esto solo se vive en Monterrey. Por fin llega Monterrey Nuevo León el espectáculo musical más grande de México. Pancho Con su gira, un sueño. El Poeta del Amor llega este seis de septiembre a la arena Monterrey. No te lo puedes perder. Adquieren tus boletos en superboletos.com o en taquillas del lugar. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE punto MX. En México celebramos los colores y los sabores de nuestra tierra. Detergente Cloralex de ochocientos gramos de dieciocho noventa y nueve a catorce noventa y nueve. Así es, a catorce noventa y nueve. Suavitel de ochocientos cincuenta mililitros a trece noventa y nueve. Escuchó bien, a trece noventa y nueve. Solo en ESMAR. Aplican restricciones. Hacer algo por Nuevo León es fomentar buenos empleos y bien remunerados. Nuestro estado es el primer lugar nacional en generación de empleo y a diferencia de lo que sucede en el país, nuestra economía ha crecido cuatro por ciento en lo que va del año. Estamos muy por encima del promedio, pero no estamos conformes. Con disciplina, lograremos más. Trabajando y cumpliendo. Gobierno Ciudadano de Nuevo León. Viernes treinta de agosto, el Corral Western Club presenta, festejando su treinta aniversario, grupo SAS de Víctor Hugo Luis Junior, los hermanos Barón, Super Brujo, como padrino del evento El Camaro, y ADK, te esperamos este viernes treinta de agosto en el Corral Western Club. Quince años de llevar entretenimiento a la raza. que el rey del rey trinca. Y aquí le traigo la segunda del amor, la del amor y la amistad. ya ustedes bailaron la cumbia del amor, ya ustedes bailaron la cumbia del amor. Ahora yo les traigo la segunda del amor, del amor y la amistad, para que la bailes al compás de mi canción. Oye, no más. Como ya alegría, yo se la voy a cantar. Para que la bailes al compás de mi canción. Yo con mucho. Venga, dice, dice. Es el amor, una pasión, un sentimiento, que motivación. Que cuando llega, se siente el impacto en lo profundo de nuestro corazón. Que cuando llega, se siente el impacto en lo profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Ni qué? Hace mi corazón. Vamos a continuar, Chaucepi Boy, buenas tardes. Oye, qué calor en Monterrey, treinta y cinco grados. Bueno. Buenas tardes, Cepi. Muy buenas tardes. ¿Quién habla, amorcito corazón? Eli. Eli. ¿De dónde nos hablas Eli? De la Benito. De la colonia Benito Juárez, mami. ¿Esto dónde? ¿A qué pertenece? ¿A qué municipio? Parte de Guadalupe, Cepi. Es parte de Guadalupe, mija. ¿Dónde está esto, mamita? Ay, aquí por el Raúl Caballero. Allá por la Raúl Caballero, ahí está la Benito, mija, ¿Va? Sí. Allá por el ranchito, por Ruiz Correa, por el ranchito, ¿Qué? Sí, sé, sí. Eso, mami, ¿Qué anda haciendo mi Eli? Nada, sé, aquí. Descansando, mija, llegando de la chamba, llegando de la chinga, ¿O qué anda haciendo, mami? Sí, se pide. Oye, fíjate que como quieras la mujer, coquitos, si trabajas, se lleva una frega, y si se queda en casa, también se lleva una frega, porque los huecos se les juele, y que corre, y que lándate temprano, y que lonche, y que vea, mami. Sí, eso sí. No, 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 ustedes, las mujeres, en serio, nosotros, o sea, los hombres, ¿Qué haríamos sin las mujeres, mami? Nada. ¿Va? Ya, sí. Exactamente, déjese, déjese, te ponme atención. De lunes a viernes trabaja en fábrica. ¿Mande? Yo, viernes llego y me voy de prosti. Vamos, Gau. Esa voz me agrada. A ver, vamos por partes, mija, de lunes a jueves. De. A ver, de lunes a jueves, ¿Qué? De lunes a viernes, trabajo en fábrica. En fábrica, mija, de lunes a viernes es de fábrica, mija, y luego, ¿Sabes, domingo, dónde anda, mami? Y viernes y domingo, voy de prosti. ¿De viernes a domingo te vas de prosti? Sí. ¿Qué es eso, mija, de prosti? No voy a bailar, de ti. Ah, ok, ok, pues dígalo como es, te vas de qué, mija, de pú, dígalo. Me gusta. Eso, mija, ¿Qué? Es ella, ¿No? Es ella, es ella. Oye, mande. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, mamita, pero oye, espérate, Lita, la cosa se está poniendo chida. ¿Qué edad tienes, Lili? Treinta. Treinta años, mija, ¿Y qué talla usa, Lili? Once. Ah, la verdad. ¿Y dónde bailas, amor? Ahí, me voy al intero, a. Al inter, mami. Sí. Guapagera. No, pues ya pedo, mija, man, haciéndole la vuelta, ¿Va? Eh. Ah, dicen, ¿Qué? Voy a bailar con la gordita, ¿Para qué? Parle vuelta la manzana. No, mami, hoy nomás, vámonos, Eli. ¿Qué? ¿A cuánto está la pieza en el inter, mami? A veinte. ¿Ya veinte pesos? Sí. Ay, está cara ya, yo iba contado a diez bolas. No, pues es que ya tengo un chorro al que no voy, pero antes me metí al inter, el parte, no, no, el sabino gordo, andaba el sepi, voy, danza y danza. Oye, Eli. Mami. ¿A qué hora es que hay, mija, para ir a bailar contigo, mami? Desde las nueve en adelante. Te voy a caer, mi Eli, voy a decir, ay, hágansela, hágansela, la pregunta a mi Eli, quiero darle vuelta a la cuadra. Ah, bueno. ¿Verdad que sí, amor? Oye, mi amor, y luego, ¿Qué onda? Pero, o sea, ¿Cuántos chilpeates tienes, Eli? Tengo una, mamá. Ah, está bien, amor, y luego, pues, lógicamente, pues, estás soltera, mami, ¿Va? Ey. Oye, mi amor, porque ya trabajas mucho, mi amor, de lunes a viernes, y luego de viernes a domingo, mija, ¿Va? Sí. Te voy a decir el chicle, mija, al verde. Sí. ¿Dónde ganas más? No, por allá. ¿Dónde? ¿En la fábrica? No. Dígalo, ¿Dónde andas de qué? Pues, andas de frutas así. Eso, mija, ¿Cuánto te traes, mamá? Como novecientos mil pesos, pero por eso me vas como. Por eso, pero, o sea, de harina, de harina te traes. Ey. Eso, mija, ¿Va? Está bien, amor, yo. Es muy respetable, pues, que aquí en su jale, que aquí en su oficio, digo, que aquí en. Tío, hay que respetarla, ¿Va? Eso es lo más importante, Mieli, ¿Va? Eso sí, sí. Está bien, mija, porque mira, viernes en la noche te traes mil bolas. Sábado en la noche, otros mil bolas, ¿Va? Y el domingo ya no vas, o también vas el domingo una noche. A la pantalla. A la pantalla, mija, pero ya, pero espérate, pero luego el lunes vas a la fárrica, vas bien madreada, ¿No? No, pues, cuando de tarde, o así, cuando. Ah, ok, ok, ah, no, si la tienes bien planeado, ¿Verdad? Claro. So, mami, o sea, los tres días que vas a. A, ¿Cómo se llama? Los tres días que vas y viernes a domingo, los tres días que vas, ¿A qué? A piruquear. Eso, mija, eso ya está enganchado, ¿Verdad? Sí. So, mami, oye, pero usted tiene todo bien programado, ¿Verdad? Claro. Está, ok, ojalá, mami, ¿Qué canción quiere la, digo, la gordita? Gorme, ay, una de Paco Silva. Algo de Paco Silva, ¿Cuál te gusta, mi amor, la de veinte años, la de. La hechicería. La hechicería, o ¿Cuál te gusta, la de, va, la cumbia riquitiqui. La desentendida. La desentendida, ¿De Paco Silva? Sí, pa' mi amigo, aquí Leandro, que me está escuchando. La desentendida, con Paquito Silva. Eli, te mando un besote, mi amor, cuídate mucho, mi amor, cuando andas, de viernes a domingo, mi amor, ¿Sí? Sí, cepillata. Cuídate mucho, mi amor, y muchas bendiciones, amorcito mío, ¿Eh? Sí, gracias. Y que Dios te dé mucha salud, mi amor, ¿Sí? Muchas gracias, igualmente. La radio que manda, Mieli. La noventa y tres punto tres con el papi de papi y el set igual. ¡Vámona! Aquí está la desentendida, Paco Silva, y su tropa colombiana, hue hueva, hue hueva, hue hueva, ¡Eh! Desentendida. Tú no quieres entender que estás acabando con mi vida, te lo pido no seas cruel, no te hagas la desentendida. Tú no quieres entender que estás acabando con mi vida, te lo pido, no seas cruel, no te hagas la desentendida. Pon un poco de atención, este pobre corazón, y no lo dejes morir, lleno de desilusión. Dile por qué eres así, dile por qué eres tan cruel, dile que de esa manera, te enseñaron a querer mujer. ¡Eh! 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 ¡Sabor! ¡Hernán! ¡Hernández! ¡El Bogotá! ¡Hola, amigo! ¡Ajúdame que quiero! Tú no quieres entender Que estás acabando con mi vida Te lo pido, no seas cruel No te hagas la desentendida Tú no quieres entender Que estás acabando con mi vida Te lo pido, no seas cruel No te hagas la desentendida Con un poco de atención De este pobre corazón Y no lo dejes morir Lleno de desilusión Dile por qué eres así Dile por qué eres tan cruel Dile que de esa manera Te enseñaron a querer mujer Yo no sé qué eres de otra manera Yo no sé qué eres de otra manera Si me das tu corazón Yo te llevaría a la escuela Yo no sé qué eres de otra manera Yo no sé qué eres de otra manera Con un poco de mis besos Pronto te olvidas de eso Yo no sé qué eres de otra manera Yo no sé qué eres de otra manera Conduélete de mi querer Dame un poco de tu amor mujer Yo no sé qué eres de otra manera 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 Si me das tu corazón Yo te enseño cosas nuevas ¡Qué sabor!